José Ernesto es el chico robótico y decimos el chico robótico ahora no está solo, su gobierno está aquí, su presidente está aquí, para que a través de ello podamos ayudarle en todo lo que corresponda para que nuestro joven José Ernesto nos represente dignamente en la República Federal de México, con todo su conocimiento que lo ha adquirido en su diario vivir, es la creatividad que lo ha demostrado y que lo está explotando al 100%, entonces por eso es importante más que todo que conozca el país, es importante que conozcan también nuestros empresarios, es importante que conozcan más que todo de bolivianas y bolivianos que tenemos la capacidad para poder demostrar en todo aspecto y el Ministerio de Educación se encarga hasta su partida y a su vuelta también, entonces ese es el trabajo que estamos realizando con el Ministerio de Educación.